¡El Sultato de Luz y Vigilamela! ¡El Sultato de Luz y Vigilamela! ¡El Sultato de Luz y Vigilamela! ¡Rectos de Checa Naccio! ¿Qué tal? Bienvenidos amigos a una nueva emisión de La Última Página, que como siempre digo, existe gracias a que Sebastián Porrini me permite ingresar a su casa. Así que los saludo como corresponde. Seba, ¿cómo estás? Maestro, muy bien. Un gusto recibirlo. Bien, gracias. Sobre todo porque se deja libros y amplía mi biblioteca. O me llevo el libro. Claro, se lleva también. Así que hay que hacer un intercambio de mercancías. Perfecto. Muy bien, muy bien. Les damos la bienvenida a este programa, un nuevo lunes que compartimos con ustedes. Felices, Eva, como siempre decimos, por la cantidad de mensajes positivos, mensajes también un poco, ¿cómo decirlo? Este, contra última página. Pero bueno. Pero es, nosotros justamente dejamos los comentarios para eso, ¿no? Si no, borraríamos los comentarios, lo que sería una cobardía, digamos, ¿no? Los contemplativos no somos cobardos, ¿no? Pero bueno, vamos a iniciar este programa, ¿cómo decirlo? Un programa muy especial para nosotros. Estamos muy contentos y, bueno, tenemos algunas cuestiones internas que iremos resolviendo en el plano que corresponde. Pero bueno, no queremos perder valiosos minutos con introducciones y con, ¿cómo decirlo? Vamos al punto y ya, como nos dijo algún comentario. Tiene razón. Hoy vamos a hablar, Seba, de un autor. Vamos a dedicar el programa a un literato. Vamos a hablar de literatura, por suerte. Uno de los escritores más exquisitos, me parece, del siglo XX. Poco, a ver, creo yo que poco divulgado, ¿no? Dentro del canon literario. Que es Michel Tournier. Tournier, ¿no? Michel Tournier. Escritor francés, nacido en 1924. Fallecido en el 2016, hace poco, hace tres años. Exactamente. Y un escritor, a ver, con Tournier tenemos una fascinación porque a mí particularmente, me llegó gracias a Seba. Seba me recomendó una novela que es la que vamos a analizar o a comentar hoy. Pero no solamente en su etapa, digamos, de novelista. A ver, la biografía de Tournier es bastante simple, no hubo grandes hechos. Vivió en Francia, estudió en Alemania. Vivió en Francia, estudió en Alemania y, bueno, escribió libros, básicamente. No hay nada, digamos, llamativo, no porque no sea interesante su vida, sino porque no tiene grandes polémicas. Es un escritor que, digamos, dedicó su arte literario a tratar los grandes temas que debe tratar la literatura. Es un escritor trascendente en ese sentido y por eso le vamos a dedicar un espacio especial aquí en la última página. Así que, Seba, yo te propongo que hagamos un trabajo en tándem, ¿no? Vos me parece que vas a hablar de la etapa prosista, digamos, la prosa de Michel Tournier. Y después, entre los dos, vamos a trabajar una de sus novelas más conocidas y hermosa novela, extensa, por cierto, que es El rey de los alisos. Así que, Seba, te cedo la palabra para que iniciemos con los ensayos, ¿no? Exactamente. Michel Tournier publicó unas cinco novelas, si no me equivoco. Un libro de cuentos que se llama El urogallo, que se los recomiendo también, muy buen. Está traducido en el castellano, por supuesto. Pero tiene dos libros de ensayos, de los cuales uno es El viento paráclito, que es un libro muy bonito. Pero aquí les voy a hablar, fundamentalmente, de uno que a mí me ha conmovido. Hace muchos años que lo tengo, editado por el Fondo de Cultura Económica, que es El vuelo del vampiro. El vuelo del vampiro reúne 40 ensayos que tournié. Yo le tengo un enorme aprecio. Toda la vida voté a favor de que le den el premio Nobel. Pero bueno, se nos fue sin que lo reconozcan, ¿no? Pero sobre todo porque en estos 40 ensayos, lo que hace tournié, el primero que es el que da nombre al libro, El vuelo del vampiro, es hacer una reflexión acerca de lo que es la literatura como arte, ¿no? Y él tiene frases muy bonitas en relación con esto. Va a discutir algún tipo de tradición en relación con lo que es escribir y demás. Pero fundamentalmente porque empieza con una anécdota diciendo que un día le llegó a su casa uno de sus libros destrozado, con una carta de una persona que era... Que me parecía que, de alguna manera, era interesante porque relaciona la literatura con el vampiro en el sentido de que la obra es del lector. Sí. Es muy interesante lo que plantea en relación con lo que hace el lector con la obra. Dice, las lecturas que se han hecho, las lecturas que recibió, incluso las más duras, dice Tournié, son lo que, digamos, como el vampiro que sale a chupar la sangre, dice, la obra está viva en tanto tiene un lector, ¿no? Y en ese sentido, este libro, El vuelo del vampiro, se va a dedicar, vamos a decirlo así en el buen sentido, a chupar la sangre a una cantidad de clásicos, ¿no? Pero para vivificarlos, no para robarles. Va a analizar, por ejemplo, yo no voy a nombrar todos, ¿no? Tristán e Isolda, ensayo que les recomiendo porque es un análisis del mito de Tristán y Isolda muy original, muy, digamos, contracultural en algún sentido, ¿no? Estamos acostumbrados a esta idea de que, bueno, es un mito de la Edad Media, una leyenda, y él lo va a vivificar de otra manera, pero también se va a dedicar, por ejemplo, a Goethe, las afinidades selectivas, a Kleist, que es un gran poeta alemán, leía perfectamente en alemán, valga decirlo, ¿no? Sí, se había formado en la Universidad de Tübingen. Sí, y vos sabés que era profesor universitario, pero no ganó la cátedra y se fue. Se dedicó a otra cosa. De hecho, la biografía, digamos, de Tournier dice que no tuvo estudios muy profundos, digamos. No, 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 era un gran fotógrafo. Sí, sí, de hecho participó en televisión, en un ciclo televisivo sobre el arte y la fotografía. Exactamente. En los años 60, creo. Exactamente, la cámara oscura. La cámara oscura, sí, sí. Exacto. Tiene un análisis sobre Kaspar Hauser, que, bueno, bien vale decirlo, el texto se llama Espejo Involuntario de una época. Kaspar Hauser es todo un tema del siglo XIX. Ese niño que apareció en la calle con una carta en la mano, sin saber hablar, que estuvo encerrado toda la vida y que lo matan de una manera absurda a los dos años de esto, de haber aparecido, con todo un secreto, con todo un enigma detrás de su origen, y que dio pie a la idea de que, bueno, cómo se podía educar a una persona que era un salvaje prácticamente, ¿no? Un salvaje no porque fuera, ¿cómo decirlo?, violento. Todo lo contrario. Kaspar Hauser era muy tranquilo, pero no tenía formación. Entonces, de pronto preguntaba las cosas más absurdas y ponía en riesgo todo el sistema educativo, ¿no?, de la época. Qué bien nos vendría un Kaspar Hauser. Kaspar Hauser hoy en día, yo creo que lo mandamos a una escuela y se vuelve al lugar donde lo tenían encadenado, ¿no? Claro, exactamente. Qué belicoso. Bueno, claro, las escuelas son hermosas, ¿no? En fin. Rojo y Negro, que sabemos la gran novena de Stendhal. Papagoriot, Madame Bovary. Con respecto a Madame Bovary dice algo muy interesante, porque él tiene una profunda admiración, como todo escritor francés, hacia Flaubert. Pero él tiene la sensación de que hay allí, en el personaje de Madame Bovary, una persona con aspiraciones místicas, pero que está asfixiada. Claro, es una sociedad de provincias, es una sociedad muy particular, muy marcada por las prohibiciones, ¿no? Y que, de alguna manera, la novela preanuncia, preanuncia, miren qué interesante, lo que después van a ser personajes posteriores de la historia. Por ejemplo, él dice que Flaubert allí pone a Homé, ¿no? Que es esta especie de boticario, además, cientificista, positivista y demás, que viene a pronunciar el nombre científico más avanzado del siglo XIX, y por supuesto, dominante en el siglo XX, ¿no? El racionalista, el típico anticlerical, etcétera, etcétera. Émile Solá, a quien descubre, no como narrador, sino como fotógrafo. Es decir, Émile Solá es una especie de, ¿cómo decirlo?, de entomólogo de la sociedad, ¿no? No pone claro, pero es palabra mía, ¿no?, en este caso. Colette, bueno, Pierce Buck, lo desconozco. Ah, bien, perfecto. Es un escritor inglés particular del siglo XX. Y me voy a detener en uno, porque no puedo no detenerme, porque nos lo han pedido, le vamos a hacer un programa, pero quiero que veamos lo que dice Turnier, que es Germán Gese. Nos lo debemos y se los debemos. Sí, sí, sí. Germán Gese es un autor que yo me formó hacia los 16, 17 años, de una manera, y después lo seguí leyendo de más grande, y bueno, cada tanto retomo. Para mí el arte del ocio es uno de los grandes libros de ensayo del siglo XX. Pero voy a decir lo que dice específicamente el queridísimo Michel Turnier sobre Germán Gese. Se dedica a una, yo diría, a su gran novela, que no es Demián, que tampoco es Shiddhartha, o que tampoco es Narciso igual mundo, que son grandes novelas, sino que es El Juego de los Avalorios. El Juego de los Avalorios, Turnier hace algo particular. Hace una biografía de Gese en este ensayo. Habla de la actitud de Gese ante el mundo. Y dice fundamentalmente esto, El Juego de los Avalorios está escrito en medio de la Segunda Guerra Mundial, en 1943, la publica, en Suiza, donde él está exiliado, porque, como ustedes saben, Germán Gese es un, para el nazismo es un traidor. Es decir, sus libros, hay una paradoja, valga decirlo. Ustedes saben que los libros de Thomas Mann, bajo el nazismo, fueron quemados. Pero no pudieron quemarlos de Germán Gese. ¿Pero por qué no pudieron? No porque no los encontraban, al contrario, estaban en todos lados. Lo que ocurre es que con Germán Gese había una fascinación de parte de la juventud. Entonces, si bien no lo negaban, no lo destruyeron porque, bueno, parecía una cosa inocente en cierto momento. O sea, hablaba de la inocencia de la mirada de Germán Gese. Pero Germán Gese es un gran pacifista, que se opuso a la Primera y a la Segunda Guerra Mundiales, de manera notable, ¿no es cierto? Primero, porque diciendo la Primera Guerra Mundial va a venir a destruir un mundo que todavía podríamos construir. Y en la segunda, porque dice, así gana el capitalismo, el comunismo, el nazismo. El horror va a ser de todas formas. Dice, la muerte va a existir de todas maneras. La muerte, en ese sentido. Pero recalcar algo que es interesante con el juego de los avalorios, que es una novela matemática. Y que es la primera vez que leo esto. La verdad que Tournier, en este sentido, me pareció muy original. Él la define como una novela fantástica con elementos de ciencia ficción. Es decir, es una sociedad que podemos ubicar en la Edad Media, pero que no tiene tiempo. Porque en realidad es una sociedad que se construye sobre la base de un conocimiento matemático que tiene a la vez la idea de un juego, aunque viene a ser una especie de ajedrez de sentido matemático, en el que se educa una serie de jóvenes que están buscando un conocimiento, obviamente, metafísico trascendente. Por supuesto, como no podía ser de otra manera. Para un autor que escribió un libro como Viaje a Oriente, como Germán, que se ojidarta, por poner por caso. Y algo que resalta es que Thomas Mann, cuando recibe la novela en el exilio, que se la envía a Estados Unidos, le dice, está escribiendo Doctor Faustus, Thomas Mann. Y le dice, yo la ubiqué en el nazismo, Doctor Faustus. Y vos, o sea, usted, la ha escrito en un tiempo sin tiempo. Un tiempo mítico. ¡Claro! ¡Exacto! ¡Muy bien! En ese tiempo mítico en el cual ese juego mítico, que también es la búsqueda del conocimiento, hace referencia, de manera notable, a un conocimiento que le había sido negado a Germán Gese porque él fue un autodidacta. Ustedes saben que él no terminó la escuela, que fue echado del seminario. Obviamente, una familia luterana lo quiso poner en el seminario, un hombre que tenía un espíritu de apertura impresionante y que se dedicó a la relojería, por un tiempo, sí. Y justamente el personaje central, el profesor del juego, el jefe de, digamos, de enseñar a los chicos ese juego, es ni más ni menos que el modelo tomado del relojero, que viene a construir este enigma de este juego maravilloso. El juego de los avalorios no se termina bien de saber cuál es el juego. Lo interesante de ver es el valor simbólico que tiene para la construcción de una sociedad que está viviendo en medio de la guerra de parte de un sano gusto por la Edad Media, como es el caso de... Como debería ser. De Germán Gese, claro. Un sano gusto por la Edad Media, el descubrimiento de un saber notable que se une a la matemática. Vale decir que los otros textos que están aquí, uno es, por ejemplo, un análisis de la montaña mágica maravilloso. Me voy a detener en uno más y, Diego, nos vamos al rey. Tengo tiempo. Al rey. Que es un ensayo sobre... La Boa. Exactamente. La Roa de Zonne. Ernest Junger. Bueno. El que inició... Claro. Una etapa de la última página que... Que empezó a ser un tanto Kenchi, ¿no? Sí, sí. Se puso candente. De la caja de comentarios. Claro. Y otros comentarios... Yo sigo defendiendo a Germán Gese como escritor. Michel Tournier tiene una frase sobre Germán Gese que no está aquí, sino que la dijo en una conferencia. Dice, Junger es un escritor con uniforme. Sí. No es cierto, estupendo. Pero, dijo, pero es un gran escritor. Un escritorazo. Dice, yo admiro la idea de que, justamente, no haya aceptado pertenecer al nazismo. A Junger. Qué época, ¿no? Qué época de producción y de... Bueno, cuando hablemos del rey vamos a tocar un poco. Exactamente. 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 Y dice lo siguiente. Quería que ustedes escuchen esto. Dice, el 19 de octubre de 1943 se entera de que las bombas de fósforo estadounidenses han arrasado la ciudad de Hannover, donde estaban su presbiterio, su mujer y su hijo. Anna Junger perdió su familia. Se dirige, entonces, miren lo que hace, a la tienda del anticuario Etienne Vignon y pide, porque él está en París, y pide que le muestren un cuadro del aduanero Rousseau, la guerra o la cabalgata de la discordia. De allí nace un análisis admirable de ese cuadro. Contra el incendio de Hannover y el silencio que envuelve a su familia recurre al maestro Naif. Rousseau es un gran pintor Naif, de final 19, comienzo del 20. Emplea el lienzo de Rousseau como una retícula para descifrar criptografía y como un apósito para paliar su dolor. Hace una observación asombrosa sobre el estilo mexicano del lienzo. Una de las causas de nuestra angustia, dice, es la diseminación de gérmenes tropicales en tierras europeas. Y así somos llevados a la botánica. ¿Por qué? Porque, como todos sabemos, Junger era un gran investigador de la vida de los insectos, de manera muy particular. Pero a la vez, lo que resalta Tournier es este espíritu de Junger, de decir, he perdido mi familia, podría ponerse en un mar de lágrimas, podría salir a matar franceses, ponerse en uniforme y demás. ¿Qué hizo? Fue a buscar un cuadro, se concentró, y la reflexión sobre la pérdida de sus seres queridos, escribió uno de sus textos más interesantes en cuanto al arte. Por eso, Diego, como te digo siempre, y lo charlamos, a veces es mejor elevarse por sobre las críticas, de los laberintos se sale para arriba, y en ese sentido Junger lo hizo, y Tournier lo admira, a pesar de, como dice, escribe con uniforme, en muchos casos. Un libro excelente. Excelente. Se consigue, fondo de cultura económica. La edición es bellísima. Es bellísima. Y hablando de ediciones bellísimas, queremos continuar con Tournier, y con la, para mí, la novela. Ah, ¿cuál? La novela exquisita. Una novela, a ver, vamos a hacer otra observación que me gustaría tener en claro para continuar con el análisis. No van a encontrar en Tournier un estilo narrativo innovador. Estoy de acuerdo con vos. Es un escritor, se va. Clásico. 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 Es una novela que no tiene, ni siquiera tiene alguna variación con el narrador. Exactamente. ¿Qué es el Rey de los Alisos? Ni monólogo interior, ni ninguna cosa muy... En todo caso, el monólogo interior está bien enmarcado, porque, a ver, vamos a hablar un poco del Rey de los Alisos. El Rey de los Alisos es una novela que escribe Tournier, no recuerdo el año. 1970, tenés razón. Que escribe Tournier a dos voces, digamos. Es un diario, lo voy a citar, Los escritos siniestros de Abel Tifoge. ¿Quién es Tifoge? Tifoge empieza siendo una especie de idiota útil al sistema. Es un mecánico que ha tenido un accidente en la mano derecha, entonces tiene que aprender a escribir con la mano izquierda, y lleva registro de su diario en un diario que él denomina Escritos siniestros. ¿Por qué? Porque en ese diario Tifoge confiesa una serie de... Acá me meto en camisa de once varas... Una serie de gusto particular por los niños, menores de 12 años. Tifoge es un pederasta. Exacto. Pero un pederasta estéticamente construido. Él confiesa que admira, fotografía niños... Me hace acordar a Charles Luxon. Charles Luxon, alias... Alias Lewis Carroll, ¿no? Tifoge confiesa que fotografía niños, que siente cierta atracción por los niños, por la inocencia de los niños, porque los niños despiertan en él algo que vamos a llamar el éxtasis fórico. ¿Qué es lo fórico? De forein en griego, que significa transportar, trasladar, ¿no? Exacto. Pensemos, por ejemplo, en Cristóforos, ¿no? Claro, el que porta a Cristo. El que porta a Cristo. O Pírforos, el que porta el fuego. Prometeo, Pírforos, ¿no? El que porta el fuego. Y él quiere transportar a los niños porque tiene una afición por San Cristóbal. San Cristóbal fue un santo que salvó a un niño montándolo en sus hombros y cruzó un río y termina descubriendo que ese niño era Cristo, era una representación de Jesús. Y también tiene una afición, Tifoge, por una leyenda, creo que infantil, que es la leyenda de Albuquerque. Albuquerque también fue un personaje que salvó a un niño cruzando un pantano en sus hombros. Y esta fascinación por transportar niños, por cargar niños, empieza a deformarse en una suerte de pederastía, un poco subida de tono, porque en los escritos siniestros, Abel Tifoge empieza a contar su propia experiencia siendo niño. Toda la primera parte, la novela tiene cinco capítulos, seis capítulos, perdón. Toda la primera parte, los escritos siniestros de Abel Tifoge, narran justamente este devenir de este imbécil que es Tifoge, pero que empieza poco a poco a convertirse en un ser monstruoso, en un ogro, en un gigante. Porque aparte, él mide un metro noventa, pesa más de cien kilos, tiene un miembro genital diminuto, y él toma eso como algo que quiere reivindicar, por eso la idea de que pone la cámara, por ejemplo, en sus genitales, perdón por la expresión, pero para fotografiar a los niños, para sentir que tiene una extensión de su cuerpo. O sea, es muy turbia en ese sentido la novela. Pero está narrada desde un punto de vista muy simple, y uno termina, de alguna manera, sintiendo que Tifoge es el pivote de todo el relato. Eso en primera instancia. Luego hay un narrador omnisciente, en tercera persona, que va contando cómo Tifoge, que escribe parte de sus diarios entre el 38 y el 39, obviamente cae en Francia en la ocupación del nazismo. Y Tifoge pasa de ser un acusado de haber violado, de haber abusado a una niña, a ser un funcionario de los nazis ocupadores. Y ahí empieza un viaje, un camino. La novela es, en definitiva, un enorme trazado de símbolos, una reescritura de mitos muy compleja, porque tiene una cantidad enorme de simbología, partiendo del título. El rey de los alisos hace mención a un poema de Goethe, de Earl Kenning, que es un poema de terror, que narra justamente una vieja leyenda alemana en la que, por las noches, se ve al rey de los elfos, en realidad, al rey de los alisos, montado en su caballo, llevándose el espíritu y los cuerpos de los niños. Por eso, como una leyenda pedagógica, por así decirlo, cuidado cuando los niños andan solos por el bosque, porque puede venir el hombre de la bolsa. En este caso, es el rey de los alisos. De la harina. Y Tifoge tiene una obsesión por ser el rey de los alisos, al punto tal de que durante toda la obra, toda la novela, él va mutando, va transformándose en un monstruo, en el ogro. Sí, señor. Bueno, los capítulos que siguen, las palomas del Rhin, Hiperbórea, el ogro de Romington, referido a Goering, porque en un momento Tifoge, por causalidades de su existencia, termina trabajando para los oficiales de la CSS, en una Nápola, Nápola era un colegio militar para la juventud hitleriana, y termina metido en todos estos experimentos del nazismo para encontrar la raza pura, la raza perfecta. ¿Y dónde está la raza perfecta de ese Tifoge? En los niños. Y sobre todo en la obsesión por los niños puros, los niños de la raza pura. La enorme simbología que hay detrás de lo que es Abel Tifoge tiene reminiscencias no solamente en las leyendas populares, sino también en una enorme iniciación esotérica. Porque, en definitiva, él quiere convertirse en el caballo de Israel, en Behemoth. Behemoth es el caballo que salva a los niños de la muerte. Es el que transporta, es el fórico, ¿no? Es el que transporta a los niños y los salva. Exacto. El último capítulo, el ogro de Kaltelborn y el astróforo. Capítulo en el que me quiero detener. Porque Tifoge se convierte en un ogro, en un monstruo, porque es funcionario de los nazis, pero a la vez, en un experimento, él, no quiero spoilear la novela, quiero que la lean, quiero que vayan a la novela y la lean, en un momento él se convierte literalmente en el rey de los alisos. ¿Por qué? Porque le regalan un caballo para que él pueda hacer sus diligencias y el caballo es oscuro, es azabache, es negro, y él cabalga con doce perros Doberman por los bosques que rodean el castillo de Kaltelborn, donde está la Nápola, esta escuela de la juventud hitleriana, y va reclutando y recolectando, transportando fóricamente a los niños que andan solos. Y en uno de esos viajes encuentra un niño pálido, blanco, perfecto, que está vestido con un uniforme, una capa medio extraña, que tiene cosida en una de sus partes la estrella de David, la estrella de seis puntas. Y el niño, obviamente, ha podido escapar de un campo de concentración. Y cuando el niño le cuenta lo que se vive en el campo de concentración, Tifoge se da cuenta de que la Nápola es, puesta en un espejo, un campo de concentración. Claro. Y ahí Tifoge se da cuenta que ha caído, que es, por eso lo llama los escritos siniestros de Abel Tifoge, él ha caído en esa monstruosidad, y la única forma que tiene de salvarse, es salvando, valga la redundancia, a un niño. Se derrumba, obviamente, el nazismo, el ejército rojo avanza sobre Alemania, y llega al castillo, finalmente, en el clímax de la novela, llegan al castillo donde Tifoge ya no puede sostener este proyecto monstruoso de encontrar la perfección en los niños, y él termina salvando a Efraim, a este niño judío, y se convierte literalmente en el caballo de Israel, en Begemot. ¿Por qué? Y en San Cristóbal también. Y en San Cristóbal, ¿por qué? Porque Tifoge es miope, entonces pierde sus lentes, y le dice al niño, debes conducirme, porque yo ahora soy el caballo que te va a salvar. Entonces se lo posa en sus hombros, nuevamente, y el niño lo va guiando con las orejas, y los salen, escapan, porque los rusos han llegado al castillo, llegan a un pantano rodeado de alisos. Y la leyenda, el poema de Guete, termina transmutándose en realidad. Simbólicamente la novela es hermosa en ese sentido. El final de la novela es hermosa, porque logra el cometido de salvarse Tifoge. Él se convierte en el caballo de Israel que va a salvar al último niño sobreviviente de esta catástrofe. Se convierte literalmente en un astróforos. ¿Por qué? Porque él está transportando al niño que tiene la estrella de David. Y la estrella. Y la estrella, por otra parte. ¿De dónde viene todo esto? ¿De dónde viene todo esto? En un momento de la novela, un científico, si salen las noticias, que un científico, un arqueólogo, antropólogo, desentierra a un hombre arcaico, que está vendado con una tela, que tiene en el centro una estrella de seis puntas, la estrella de David. Entonces dice, bueno, este es, dice el científico, el rey de los alisos. Una transposición de decir, bueno, aquí estamos buscando el origen de la leyenda, y él quiere ser el rey de los alisos. Pero ¿de qué manera? El modo es tremendo. Exactamente. La narración que hace de cómo se trabajaba en las cabezas y la conciencia de la juventud hitleriana es tremenda. Tremenda. Obviamente, Tifoge, que hablaba alemán, Tifoge, perdón, Turnier, que conocía a Alemania, que conocía la educación alemana, y que admiraba, en cierto modo, la literatura alemana, esa cultura, que era la cultura teutónica, la cultura nórdica, germánica, más que nórdica, termina transpolando en Tifoge, un personaje que hace un camino de transformación, de la monstruosidad a una salvación. Pero esa salvación, irónicamente, también es monstruosa. Porque, obviamente, no estoy diciendo nada que no puedan leer en la novela, él no sobrevive, obviamente. Él se sacrifica por ese niño. Porque, claro, cuando llegan a una ciénaga, a un pantano, el niño, obviamente, lo conduce, lo conduce hasta el pantano, al buquer, y él termina muriendo para salvar al niño. Lo último que Betty Foge dice, permiso, el final es tremendo, lo voy a leer literalmente, ¿Estás seguro, bro? Dice, sí, quiso detenerse, dar media vuelta, pero una fuerza irresistible lo empujaba en los hombros. Y a medida que sus pies se hundían más y más en la landa empapada de agua, sentía al niño pesar sobre él como una masa de plomo. Avanzaba, y el limo seguía subiendo a lo largo de sus piernas, y la carga que lo aplastaba se agravaba a cada paso. Ahora tenía que hacer un esfuerzo sobrehumano para vencer la pegajosa resistencia que le trituraba el vientre y el pecho. Pero continuaba, sabiendo que todo estaba bien así. Cuando alzó por última vez la cabeza hacia Efraín, no vio más que una estrella de oro de seis puntas que giraba lentamente en el cielo negro. La salvación por la salvación. Claro. Su salvación es la salvación de otro. Pero para llegar a esa conciencia tuvo que atravesar por la monstruosidad más absoluta, convertirse en un ogro. Exacto. Y ver la estrella en la casa de un niño judío. Narrar el horror, narrar el horror del nazismo pocas veces ha sido logrado como en Turnier. Quiero agregar, Diego, que en 1970 esta novela obtuvo el premio Concur. Es la única novela en la historia del premio Concur que tiene más de 130, 140 años que lo obtuvo por unanimidad. Por unanimidad. Es decir, ¿por qué? Porque ahí está todo. Está todo. A ver, hay algo que quiero hablar un poco sobre la literatura. La literatura tiene que ser tomar una distancia. ¿No? Distanciarse. Y Turnier logra exponer y digamos diseccionar las complejidades que tuvo el nazismo y todo el colaboracionismo y toda la confusión y toda la visión de la raza pura. Logra hacerlo obviamente con esa distancia. Claro. Sin estar contaminado por ninguna teoría, por ningún movimiento estético, simplemente con literatura. Con literatura. Es una historia tan bien contada. Es literatura. Sí. Es literatura. Y no es literatura de protesta, porque en todo caso uno termina compenetrándose con Tifo, que es una bestia, es un monstruo. Pero que tiene un gesto salvador. Salvador. Es fórico. Lo fórico termina siendo una transportación. Después, si querés, hacemos otro programa para hablar de todos los niveles simbólicos, por supuesto, tradicionalistas. Pero me parece que la obra por sí sola basta para entender quién fue Michel Tournier. La piedra desechada será la piedra angular. ¿No? Y nosotros aquí llegamos al fin y los esperamos el próximo lunes. Lean a Tournier, lean los ensayos y nosotros seguimos leyendo. Sí, exactamente. Gracias por estar ahí y nos vemos la semana que viene. Adiós, gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!